Jóvenes y señoritas, buenos días. El día de hoy tenemos como tema el desempleo. Y vamos a empezar nosotros definiendo qué es el desempleo. Y nos dice que el desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo. Una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple cuatro condiciones. La número uno es que no tiene trabajo. Número dos, está buscando trabajo. Número tres, está en edad de trabajar pero no lo hace. Número cuatro, está disponible para trabajar pero no hay oportunidad. La población que se encuentra en la edad de trabajar nosotros la vamos a dividir en dos grupos. Van a estar los empleados y los desempleados. Y en esta oportunidad nosotros nos vamos a enfocar a los desempleados. Nos tiene que quedar claro que el desempleo es la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. Teniendo nosotros eso en claro, vamos a enfocarnos ahora en los tres tipos de desempleo que existen. El desempleo lo podemos nosotros clasificar en tres de acuerdo a su causa. Y la número uno, tenemos el desempleo friccional, que es el desempleo voluntario que dura el tiempo entre que un trabajador deja un empleo y encuentra otro. Este surge de la actividad normal del trabajo y son personas que ingresan y abandonan su trabajo voluntariamente. Y también se da por la creación o eliminación de empleos. Quiere decir que el empleo friccional va a depender mucho de la persona y las causas pueden ser varias. Puede ser por causas familiares, causas económicas, por las cuales la persona decida abandonar el empleo. Y le llamamos friccional porque es el tiempo que se tome la persona para estar desempleada. Número dos, el desempleo estructural. Es aquel que se explica por varios cambios en la estructura económica de una o varias industrias. Este surge cuando hay cambios en las industrias, por ejemplo, cuando ingresan o incluyen más tecnología dentro de la industria y la sustituyen por maquinaria en vez de personas. Ahí es donde se da el desempleo estructural. Porque las empresas hacen una reestructura dentro de la actividad empresarial y deciden optar por utilizar maquinaria en lugar de personas. Y ahí es donde se da el desempleo estructural. Porque existen personas sin empleo. Número tres, tenemos el desempleo cíclico. El desempleo cíclico es el desempleo que está causado por las fluctuaciones de la actividad económica en un país. Cuando nosotros nos referimos a fluctuaciones, nos referimos a las pérdidas económicas de un país. Y este se efectúa durante que el ciclo económico no se da con regularidad. Este aumenta durante una recesión como la que estamos viviendo nosotros hoy en día por la pandemia del COVID-19 en la cual no existe una mayoría del ciclo económico porque muchas empresas dejaron de funcionar por lo que conlleva a una gran cantidad de personas desempleadas. La tasa de desempleo en estos momentos en Guatemala es muy alta, dado que se está dando un desempleo cíclico. ¿Por qué? Porque recordemos que la actividad cíclica económica involucra empresas, familias y personas y trabajadores. Y como este ciclo no se está dando normalmente, está existiendo una pérdida económica en el país, dado a que muchas empresas han tenido que dejar de funcionar. Por lo que yo les decía, esto conlleva a un alto índice de desempleo dentro de nuestro país. Bueno chicos, espero haya quedado claro el tema de desempleo. Como tarea les va a quedar a ustedes realizar una investigación sobre cuáles son las causas del desempleo dentro de un país y van a escribir cinco causas de ellas en su cuaderno y luego la van a subir a Classroom. Que tengan feliz día, nos vemos hasta el próximo tema.